Mi nombre es Javier Rivero, soy arquitecto y bueno, por eso lo conozco ya, serán 10 años aproximadamente. Y su trabajo es, yo diría, en general así interesante, tiene obras muy, no diría que hemos, relacionadas con el tema urbano, paseño, ha pintado innumerables veces a Lillimani. Y como pintor yo pienso que es una de las figuras más destacadas dentro de este ámbito, en el ámbito nacional, en el ámbito paseño. Es como un showman, ¿no? Él busca el espectáculo, busca figurar las primeras planas, entonces no es de esos pintores, de esos artistas que se contentan, digamos, con exponer y que 10 personas vayan a su obra. Él necesita mostrarse más. Yo creo que es la avidez que tiene de figurar, de estar siempre presente en el medio, lo que lleva a hacer murales en diferentes lugares, ¿no? Desde discotecas, garajes, calles y obviamente también ha expuesto, últimamente no he visto una exposición de él, pero entiendo que en sus viajes también está trabajando. Él es un pintor, se puede decir, de tiempo completo. Cuando no pinta, está estudiando a través de la visualización, los diferentes espacios de la ciudad y a los lugares que él va, ¿no? Y creo que de eso se trata el tema de la pintura, porque es como tener un disco duro que vas, en cierto momento, sacando todos esos momentos, ¿no? Por eso es que yo digo que va estudiando constantemente, porque no hay otra manera de ser pintor, tienes que ir viendo, ¿no? De mejor acabado, ¿no? Él pasa el pincel muy, muy rápidamente en su trabajo, es decir, él se propone pintar lo más rápido posible y tal vez aquello, obviamente, implica en la calidad de la obra, ¿no? Tendría obras muy destacadas, ¿no? En general, pero he visto su trabajo a nivel, digamos, en su taller, obras de la intimidad, y es muy bueno, es muy bueno. Pues recuerda a los antiguos maestros, y ese intimismo del colorido le da cierta peculiaridad y los acerca, digamos, más a, tal vez un poco a Manet, tal vez un poco a Arturo Borda. Con respecto a la amistad, pienso que es una buena persona, siempre se ha portado caballerosamente, sin que sea una exageración, ¿no? Es un buen tipo, y bueno, pues mis saludos.